Iron Bewolf, partida, retrasa un poquito el 1 Semper Fi, se queda en los últimos lugares junto al 6, el caballo Diamonds Prospect, viene por la parte interior el número 2 a tomar la punta T.O. Will, desplaza Irish Paul, el número 3 y Irish Paul con Jaramillo ha tomado el primer lugar, el caballo T.O. Will se acomoda en el segundo, en el tercero, el cuarto, Light Fury, en el cuarto se acerca por dentro el caballo Semper Fi, por el centro está avanzando el 7, Comendable Man, por dentro está el 5, Capitán Fofo, y los últimos lugares para el 8 Trini Energy y Iron Bewolf está último, 22-4, dejó Irish Paul dominando la primera carrera en Gostring, T.O. Will ataca por segunda línea y trata de comprometerla, se le pone a medio cuerpo el caballo Light Fury en el tercero, Semper Fi está en la baranda en el cuarto, está por fuera desbordando T.O. Will, se resiste Irish Paul por dentro y ahora Semper Fi se pega a la baranda y trata de aprovechar esta pelea, entran en la recta final, T.O. Will, adelante con Leonel Reyes, Semper Fi, viene avanzando hacia el segundo y Irish Paul quedó tercero, les gana T.O. Will, el número 2 con Leonel Reyes, la primera en Gostring Park, les ganó T.O. Will, el pupilo Juan Carlos Ávila, segundo Semper Fi, tercero el caballo Irish Paul y cuarto Light Fury. T.O. Will, el número 3.